Y el joven comienzo, cuento y se va dando mal A los sueños de la gente, y mi gente no es grande Y nos va buscando, el juicio de mi historia A los sueños, a los sueños A los sueños, a los sueños, a los sueños A los sueños, a los sueños, a los sueños A los sueños, a los sueños, a los sueños A los sueños, a los sueños, a los sueños A los sueños, a los sueños, a los sueños A los sueños, a los sueños, a los sueños A los sueños, a los sueños, a los sueños A los sueños, a los sueños, a los sueños A los sueños, a los sueños, a los sueños A los sueños, a los sueños, a los sueños ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!